Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario en pareja en enero de 2018. El pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario en enero de 2018. No sé si vendrá mi amigo a tomarnos mate. Pronóstico de amor, siempre que viene, él se fuma unos puchos, yo preparo la pipa, tomamos unos mate. Entonces, pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario en pareja en enero de 2017. Hoy es... ¿Qué mierda? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Parece que sí. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario en pareja en enero de 2018? A mí me da gracia muchas veces, hay algo en algunos de los comentarios, ¿no? Dicen, no te tenés que concentrar más porque hablando cualquier pelotudez te distraes y qué sé yo. Bueno, justamente es al revés. Justamente es al revés. La pelotudez o cualquier otra cosa. El cerebro se divide en dos. Todo el mundo lo sabe. Izquierdo, derecho. El izquierdo es el analítico. Y el derecho es el creativo. En este caso yo estaría utilizando... Se utilizan los dos hemisferios, ¿no? Pero para el tema de la intuición se utiliza más el lado derecho. Ahora bien, para utilizar más eficientemente el lado derecho hay que distraer... Distraer al lado izquierdo, al lado analítico, al lado racional. Entonces se hace un ping-pong entre el derecho, por ejemplo. Te relajás, te reís de cualquier idiotez, de cualquier pavada que hablas. Y eso distrae al hemisferio izquierdo y le da más changüí, más espacio a la parte derecha del cerebro, a la creativa. Después sí, utilizás, complementás con tu parte izquierda analítica lo que va saliendo, el simbolismo de las cartas. Pero bueno. Cosas que pasan. Entonces, mujer sagitario... En pareja pronóstico de amor... Bueno, acá me mandó... Y de relación de pareja. Estaba mirando acá... Ah... Bien, mujer sagitario... Pronóstico de amor y de relación de pareja. Mujer sagitario en pareja. Bien, sí, es eso. Mujer sagitario, fíjate. Rey de copas invertido. Nos está diciendo, en relación a tu pareja, que tengas cuidado de no tomar decisiones apresuradas. Decisiones apresuradas en qué sentido. En tratar de solucionar de alguna manera, algún temita económico, algún tema material. Porque puede haber malos entendidos. Puede haber malos entendidos. Ahí está. Por eso, no te apresurados en solucionar un tema económico y en el cual está relacionado a tu pareja, a tu amante, tu novio, tu esposo, lo que sea. Porque puede haber malos entendidos a pesar de tu buena fe. ¿Por qué? Se puede generar este suceso, este hecho. Fíjate. Ah, y ahí va. Bien, ahí se engancha. El perro invertido. Nos vuelve a hablar de mala fe, de traición. Si, si vos te apurás, esto es así, si vos te apurás a tratar de solucionar algo económico en relación a tu pareja, es como que a pesar de tu buena fe, se va a desarrollar un suceso que va a generar malos entendidos. Vos vas a quedar como que tenés mala fe dentro de la pareja, como que tenés mala leche. A pesar de poner toda tu buena voluntad, pero te apuraste en algo, inclusive nos habla de favoritismo, de falta de sentido común. Metés la pata en algo relacionado a lo económico y en algún tipo de solución de oportunidad, inclusive la llave es oportunidad, relacionado a lo económico. Y eso puede hacer que la relación con tu pareja se deteriore. O sea que, a pesar de tener toda la buena voluntad, bien. O sea que en enero a pensar bien las cosas en relación a lo económico, en lo que está también involucrado tu pareja. A pensar muy bien las cosas, a no apurarse, a no cometer actos de falta de sentido común. Porque a pesar de la buena voluntad, con que puedes generar malos entendidos, sucesos. La carta de la llave es eso, te comunicas con buena voluntad, pero generan sucesos malos entendidos. Y tu pareja te puede llegar a ver como falsa, como despiadada, como mala leche, como... Bien, no vale la pena apurarse. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitaria en pareja en enero de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Para la mujer sagitaria en pareja en enero de 2018. Tengo que cortar el pelo a mi viejo. También fui peluquero como ocho años. Cortaba pelo acá en mi ciudad, en Tandil. Iba a domicilio, en bicicleta. ¡Qué pobreza, Dios mío! ¡Qué pobreza! ¡Mamadera! Ahí sí que no tenía ni pan. ¡Qué miseria, por favor! Pedaleaba como un hijo de puta. Yo vivo a ocho kilómetros de la ciudad. Y Tandil, si bien no es una ciudad enorme, tampoco es un pueblito chiquito. Ahora debe haber cerca de 200.000 habitantes. Ir pedaleando de una punta a la otra de Tandil dentro de la ciudad pueden llegar a ser, no sé, 10 kilómetros de un extremo a otro. Bueno, tener tres o cuatro clientes desparramados, Dios mío, por chirolas, por dos mangos. Llegaba destruido a mi casa tanto pedalear, en un estado físico increíble. Meta pedalear todo el día. Entonces, mujer sagitaria en pareja. Pronóstico de amor y de relación de pareja. En enero de 2018. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitaria en pareja en enero de 2018? Y sí, fíjate, la carta del oso. La mujer sagitaria va a ser honesta, va a tener buena leche. En tratar de resolver este temita económico, pero se van a generar malos entendidos. Así que a ser muy precavida. A no tener favoritismos. Bueno, es esto, ¿ves? Si se apura, si tiene favoritismos, actúa con inmadurez. Puede inclusive no llegar a cumplir con lo que promete. Sota de copas invertida. La mujer sagitaria. Es paradójico, porque en la búsqueda de este problema económico, puede meterse aún en más problemas, pero con su pareja. Caos, desorden. El jardín invertido. Amargura. Por estos malos entendidos. Bien, fíjate, buena voluntad, buena intención, buena leche, buena comunicación, dificultades económicas. Mala suerte en el amor. Cinco de oros invertidos. Bueno, a tal punto, a tal punto puede ser la metida de pata mujer sagitario, que incluso en algunos casos te puede llegar a separar, alguna sagitariana. Reina de espada invertida. El estancamiento y el malestar por apurarse, por hacer favoritismo, por ser inmaduras. Guarda, guarda, guarda a no meter la pata, porque no tenés la mala intención, la mala leche, pero bueno, si actúas de esta manera inmadura, si te apuras, puede ser muy mal interpretado por tu pareja. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario en enero? ¿Cuál es el pronóstico de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer sagitario? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja en pareja en enero de 2018? Bueno, fíjate, es como que en esto de actuar en forma inmadura, en esto de ser favoritismo, en esto de apurarse, hay un cambio o una oportunidad vinculada a lo económico para solucionar algo económico. Inclusive puede ser para solucionar o la llave también es la oportunidad, como acá el 8 de copas. Algo en el hogar, no sé, también puede ser comprarse algo, no sé, salió algo, una oferta de algo, qué sé yo. Bueno, ¿viste estas promociones que largan los supermercados? Bueno, un lavarropas, ponele, vamos a suponerlo, cualquier estupidez, un lavarropas. Y vos te apurás ahí, fuiste inmadura y era un gasto, bueno, los lavarropas buenos no son baratos. Solucionar un problema en el hogar, qué sé yo, pum. Vos te vas ahí con toda la buena, el lavarropa te andaba para la mierda, el lavarropa viejo. Y te apuraste, es un gasto más o menos importante, no lo consultaste con tu pareja y te generó un quilombo de película, por un lavarropa de mierda. Bueno, esa es la idea. Bueno, fíjate, lucha intensa, lucha intensa, intensa, perdón, caos, desorden por alguna cuestión económica. Y me parece que este es el hombre, a ver. En el hogar, 4D pastos. Algún contrato, compra-venta, problema legal. Agüe este. Bien. Rey de oros. Me da más el spin, bueno, a ver. Ruptura temporal, claro. Era lo que te decía. 5 de bastos. Sí, me da mal. A ver, pueden ser dos. Mujer sagitario. Tu hombre puede ser este o este. O de aire o de fuego. Si es de aire, menor de 35 años. Pelo negro o castaño oscuro. Géminis, Libra, Acuario. O si no, Aries, Leo o Sagitario, mayor de 35. Me da más este. El de aire. Géminis, Libra o Acuario. Y la oferta importante, la oferta importante es el comunicado importante que te da. Mira, se generó tal malo entendido, tan bola de nieve, que se te pone contra las cuerdas el tema de la relación. Mirá hasta dónde puede llegar el malentendido a causa de una decisión apresurada en lo económico. Un favoritismo, un acto de inmadurez, como que vos ves una oportunidad ahí económica, quisiste comprar algo. Bueno, a pensar muy bien las cosas, al menos en enero. Bien, se te puede armar una bola de nieve importante por una estupidez. Y lo peor, que no fue por mala voluntad tuya. Fue toda una serie de malos entendidos. Bien, entonces, mujer Sagitario en pareja pronóstico de amor y de relación de pareja en enero de 2017. Rey de copas invertido. Ojo con los vicios, si te gusta comprar, si son las que le gusta comprar, que hacen pelota la tarjeta de crédito. Ojo con los vicios, ojo con las decisiones apresuradas. Ojo con la falta de sentido común y los favoritismos. Con los actos inmaduros, con no cumplir con las promesas. Sota de copas invertida. En relación a oportunidades que se te presentan. De vuelta, oportunidades, 8 de copas, oportunidades, la llave. En relación, oportunidades económicas. Oportunidades en relación a la economía, a lo material. De vuelta, la llave, oportunidades, soluciones, puertas que se abren. Mujer Sagitario en torno al hogar. 8 de bastos. Te va a generar estas, paradójicamente, estas oportunidades, estas soluciones. Te va a generar problemas en el hogar. Una lucha intensa por cuestiones económicas. Va a generar caos, inseguridad en la pareja. Este puede ser tu, dije, o es de aire o de fuego. A mí me da más que es de aire. Géminis, Libra o Acuario, menor de 35 años. Pelo negro, castaño oscuro. Bien. Toda esta situación genera malos entendidos. Tus descuidos, tu apresuramiento. Amargura dentro de la pareja, dentro del hogar. Dulce hogar. Atenti, atenti. Vos actuaste con toda la buena voluntad, con toda la buena leche. Pero bueno, te apuraste. Fuiste descocada. Por ahí. Y. Cinco de oros invertido. Pusiste a la pareja en aprietos económicos. Incluso no sabes de mala suerte en el amor. En algún contrato o algo que hiciste. Bien. Acá se te pudre el rancho feo, mujer sagitario. Fíjate. Hay comunicaciones como que. No sé. Esto generó tantos malos entendidos. Una pelota de nieve. Que incluso puede llegar a peligrar tu pareja. Reina. De espadas. Invertida. Que nos habla de esto. De separación. La oferta importante. Que te da este hombre. Es eso. Bueno, mirá. Así las cosas no andan. Yo me separo. No sé. Te agarra ahí. Desprevenido. Un baldazo de agua fría. Bueno. Porque todos estos malos entendidos. Te pueden llegar a ver a vos. Como que tuviste mala fe. Como que fuiste falsa. Como que de alguna manera también traicionaste a tu pareja. No en el tema de cuernos. Sino en el tema económico. Estancamiento y malestar. Fíjate. Cinco de bastos. Ruptura temporal. Ruptura temporal. Mujer sagitario. A ponerte las pilas. En torno a lo económico. En enero. A pensar muy bien. Que movimientos haces. En torno a lo económico. Porque a pesar de toda la buena voluntad. Si por ahí. Haces algo falto de sentido común. Favoritismo. O. No respetas. Alguna promesa que le hiciste. En torno a lo económico. Con tu pareja. Se te puede llegar a armar una. De la noche a la mañana. Te podés llegar a encontrar. Sin pareja. Así que bueno. A cuidarse. De no meter la pata. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo a. Muysimpletarot. Arroba gmail.com O por facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandás un mensajito. Te contesto. Y te cuento. Como es. Suerte. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós.